Genial, genial, genial. Me parece que ahora ya sí que estamos en el aire. Muy buenas tardes, Jessica, ¿qué tal todo? Hola, ¿qué tal? Perdonad lo primero, perdonad que hemos estado ahí con líos intentando organizar porque ha habido un tema con el enlace que se subió, estas cosas de Vimeo que van actualizando y se van cambiando las cosas y ha sido un poco locura. Por eso muchos habréis recibido un nuevo correo con el nuevo enlace y demás. Disculparnos porque ha sido un tema técnico y hemos intentado solventarlo lo más rápido posible. Por eso, en vez de conectar a las 6, hemos preferido conectar un poco ahora a las 6 y 10 para que os diera tiempo un poco a todos y a todas a reaccionar. Además, lo bueno es que teniendo a Jessica ha tirado rápidamente también de las redes sociales, así que seguro que muchos la habéis encontrado directamente por medio de sus redes. Y nada, comentarnos simplemente que nos oís y que nos veis bien. Si alguno nos está oyendo pero no nos ve, es normalmente un tema de refresco, simplemente darle a refrescar al explorador y entonces ya nos veréis, ¿vale? Igualmente, si hay alguien, lo digo ahora, que obviamente no me está escuchando, pero sí que os informo que es el vídeo de todo lo que es esta charla, igual que píldoras de ellas, las subiremos posteriormente a YouTube y demás. O sea, que si hay alguna parte en la que os hayáis perdido y venís a mitad, vais a poder conectaros en cualquier momento. Vamos a lo que nos toca hoy. Bueno, lo primero es que aparte de este lag de 10 minutos, podéis esperar, encontraros a alguien tan grande como yo pero con menos barba como es Javi Garrido, pero le tenemos un poco pachucho y entonces me ha tocado a mí, que para mí es un auténtico honor porque además vamos a tocar una temática que a mí me apasiona, me encanta y no tengo ni idea. O sea, para mí es algo mágico. Esto es como, para mí, dentro de la fotografía lo que hace Jessica es roza la brujería y el maní. Porque a mí me parece absolutamente mítico lo que consiguen y cómo lo gestionan. Entonces, soy el primero que estoy feliz y encantado de que estemos aquí y para los que no conocéis a Jessica, que entiendo que no seréis muchos los que no la conozcáis, pero para los incautos os voy a pasar ahora mismo, os voy a compartir su Instagram, ¿vale? Para que lo veáis. Por aquí compartimos. Vale, genial. Aquí lo tenemos, ¿vale? Este es el perfil de Instagram de Jessica, ¿vale? Aquí tenemos pues gran parte de los trabajos que hace, que desarrolla. Como veis, todo lo que es trabajo, fotografía de luna. ¿Cómo se define, cómo se llama específicamente, Jessica? Pues yo digo astrofotografía de luna. Es algo tan nuevo, entre comillas, que todavía no tiene así una definición. A mí la tuya me parece perfecto. O sea, espectacular. Astrofotografía de lunas me parece que, vamos, lo define perfecto. Y en verdad, astrofotografía de luna con siluetas. Porque me pasó en el último workshop que se apuntó un chico, el workshop se llamaba astrofotografía de luna, ¿vale? Y se apuntó un chico que ni me conocía ni sabía lo que hacíamos. Y claro, él se apuntó ahí sin saber lo que hacíamos. Y flipó porque él venía a hacer fotos a la luna, solo a la luna. Apuntar a la luna, al cielo y ya está. ¿Sabes? O sea que... Sí, ahora nos explicarás cómo, pero le metes un elemento más que lo complica muchísimo más, como es el generar siluetas y el conseguir proporciones en base a las distancias, ¿no? Sí, eso es. Cuanto más lejos te pones del objeto, más grande parece la luna. Sería un poco... Pues ya os digo... No, más grande parece el objeto. La luna tiene el mismo tamaño, pero más grande parece el objeto. Pues ya os digo que aquí tenéis un montón de fotos para disfrutar, de vídeos, que es una auténtica pasada el perfil de Insta de Jessica. Y además, como buena divulgadora y como buena formadora que es, que tenemos la suerte de que colabora también con Nikon en la parte de formación. De hecho, hemos coincidido hace poco con el tema de las becas Nikon. Es una pasada porque explica tan, tan bien las cosas como las hace y demás, que los Reels son una auténtica maravilla. Desde luego, desde mi punto de vista, pero yo lo tengo que decir. Oye, qué guay, Carlos. Qué maravilla, oye. No, no, no. Oye, las cosas como son. Aquí objetividad pura y dura. Visto el tema de Instagram, por favor, ya sabéis, lo tenéis mirar. Si queréis ver, por si alguno no lo habéis visto, es by Jessica Rojas, ¿vale? Para que la podáis seguir. Y dicho esto, empezamos a la entrevista a lo que realmente nos interesa, que es que Jessica nos vaya contando. Luego prometo que veremos fotos suyas y que nos explique la injundia que hay detrás de ellas. Pero ahora cuéntanos un poco, ¿de dónde viene esta profesión que has generado? Porque has generado tu propio nicho como auténtica pionera. Cuéntanos desde cuándo, cómo, por qué. Bueno, no soy la única. En España somos varios. A nivel mundial, que esto es lo que a mí me flipa, sí que he encontrado poca gente. Y mujeres, no voy a decir que soy la única porque alguna más habrá, pero no las he encontrado, y eso es lo que me quedo yo alucinada. Pero bueno, en España somos muchos. Yo empecé con astrofotografía nocturna, de cielo nocturno, normal, lo que todos conocéis. Imagino estar trail, circumpolares, vía láctea. Empecé con eso allá por el 2011 porque no podía tener fotopills y no sabía que todo esto se podía hacer. Y cuando lo descubrí, creo que fue en el 2019, o sea, yo hacía esto de hobby. El 2019 vi una luna gigante en el Alcázar de Toledo y fue cuando dije, un momento, ¿esto qué es? Y fue cuando ahí empecé a, pues se me fue la olla, la verdad. Se me volví completamente lunática, que digo yo, hasta el punto de hacer lo que hago ahora, ¿no? A veces seis lunas llenas al mes. Bueno, se me volví completamente la flapa, sí, sí. Ostras. Para la gente que no haya hecho lunas, explica qué implica hacer una luna. ¿A qué nivel? ¿Al técnico? No tanto a nivel de cámara, que ahora hablaremos de bicheos y de ópticas, sino a nivel de logística, de la locura que es preparar el cazar una luna. Pues mira, si una luna de normal es loco, cazar como hago yo varias es más loco todavía, ¿no? Porque yo muchas veces, a mí se me ha quedado un poco pequeño lo que es mi alrededor y llego a hacerme ya, pues no sé, he llegado a hacerme 2.000 kilómetros al día, ida y vuelta, para ir a cazar una luna a Sevilla, por ejemplo, o yo que sé, al norte de España, ¿no? Bueno, a donde sea. Entonces, la logística que implica planificar desde casa, mirando el Google Maps, el Street View, el Google Earth, mirando un poco varias aplicaciones, para comprobar que si voy a hacer la foto a 5 kilómetros del castillo, que no haya nada delante. Un árbol, un no sé, siempre, siempre hay una ramita, una, pues esa es la ramita que tienes delante del castillo. Entonces, para ver que todo esto no lo tienes delante, luego hacer todos esos kilómetros, y luego una vez allí, en verdad, una vez tienes aplicación como Fotopills para planificar, bueno, hay varias, yo utilizo Fotopills, pero hay varias, con que lo planifiques ya está, en verdad. Tienes que saber a qué distancia te pones. Yo lo veo sencillo, entre comillas, porque lo llevo ya mucho, ¿no? Pero en verdad necesitas eso, saber a cuánta distancia te pones y tener un teleobjetivo y un trípode. Aunque yo en mis vídeos aparezco mucho sin trípode, pero es importante. Bueno, pero de eso hablaremos ahora, del tema del por qué ahora en tus vídeos apareces, también mucho sin trípode, porque nos has hablado de la luna, pero tu logística no implica solo eso, también implica personas, personajes, escenas que generas. Bueno, claro, sí, sí, exacto, eso sí, por supuesto. Has puesto antes, has abierto un reel en Instagram, ¿no?, de las brujas, que ahí teníamos permiso para quemar en el campo del forestal, teníamos a los bomberos por si acaso, teníamos a un señor experto en encender esa hoguera con las brujas disfrazadas, con, claro, hay que organizar todo esto para ese momento, que la salida de luna, la luna grande detrás dura 15 segundos aproximadamente, no dura mucho más. Entonces, todo tiene que estar en esos 15 segundos perfecto. Entonces, claro, he llegado a hacer una luna con 40 personas, entonces, claro, que todas esas 40 personas estén, ni antes ni después, en esos 15 segundos, en la pose que yo quiero, tengo que tener otra persona arriba con un walkie-talkie, y vamos dando directrices. O sea, que también, claro, has conseguido hacer grupos de 40 personas disparando a la vez luna. De hecho, hay reels de ello, de convocatorias que generas, porque además tú de vez en cuando haces convocatorias en plan random para que la gente vaya y haga fotos contigo. Sí, gratuitas. En este caso me refiero a 40 modelos, ¿eh? A 40 personas. Vale, vale, perdona, 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 perdona. Pero también 40 fotógrafos, pero me refiero a 40 modelos en este caso. En este caso no van a poder. Vale, 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 vale. Y organizar a los 40, claro. Claro, 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 claro. Ostras, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Con respecto a Nikon, ¿cómo te planteas el ir? ¿Cómo ha sido tu desarrollo en Nikon? ¿De qué cámaras has partido? ¿Y qué es a nivel de equipo con lo que estás funcionando? Pues mira, yo empecé con la Nikon de 3100. Siempre he tenido Nikon, soy nikonista de corazón. Luego me cambié a la D750, me parece que en el 2012. Y la he tenido hasta ahora. O sea, he tenido la misma cámara hasta hace unos meses que ya Nikon, como soy embajadora, me prestan la Z8, que la tengo aquí. Me la prestan y, bueno, la utilizo. Pero mi cámara ha sido la misma desde el 2012. Con esto quiero decir que muchas veces me escriben y me dicen, claro, con esa cámara, a ver, esta cámara es lo ideal. Cuanto más azúcar, más dulce, claro. Yo con esta cámara estoy encantada. Pero si no te la puedes permitir o lo que sea, pruébalo con tu cámara también. La que yo tenía, pues ya tiene 12 años. Y la he usado hasta hace poco con fotos bastante espectaculares. Bueno, las que hago ahora, honestamente, yo me quedo muerta con la nitidez, claro. Pero no por no tener una Z8 vas a dejar de intentar estas fotos, que es un poco lo que siempre quiero decir. Totalmente de acuerdo. Qué guay. Sí, 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 sí. A nivel de ópticas, ¿con qué tipo de ópticas sueles trabajar? Yo recomiendo un mínimo de 400 milímetros. A veces, cuando la gente no lo tiene, digo, bueno, puedes intentar un 70-200, que es más normalito, con un duplicador por dos. Pero, claro, aquí depende de muchas cosas. Por poder hacerlo, puedes hacerlo. Pero lo de siempre, cuanto más azúcar, claro, recortar. Estas fotos te he mandado una, que luego la verás, que es sin editar, de una silueta dentro de la luna. Bueno, si la quieres abrir. Sí, eso te iba a decir. Déjame, dime cuál es exactamente y la abro. Muy buena pregunta. Pues a lo mejor se llama Víctor. Lo abro directamente con el... Ah, no, 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 te la he mandado el RAU. Se va a llamar DSC no sé qué. Va a ser un nombre... Vale, pues déjame un segundito que la abro y lo vemos. Claro, sí, te mando el RAU. Vale, pues ese es el RAU. Lo puedo abrir desde aquí. Un momentito que está procesando. O sea, es un JPG, pero me refiero que es sin editar, o sea, no es el NET. Vale, sí, sí, que es directamente... Pero es directamente de cámara, no está tocada. Vale, a ver. Y bueno, esa silueta la hice en noviembre, me parece que fue, ya la hice con la Z8. Ajá. Y claro, la hice con un 100-400, con el 400 en este caso, ¿no? Con el... Y a la hora de recortar un 400 se queda un poco corto para mi gusto. Ajá. Pero claro, se queda un poco corto cuando tienes una cámara de 21 megapíxeles, que es lo normal. Pero con la Z8 que tiene 46 megapíxeles, pues claro, el recorte... Claro. Es que es una locura. Es que claro. Es otra historia, es otra historia totalmente. Vale, ahora, es que se estaba cargando... Vale, ya aquí, un segundo, que cargue la imagen. A ver... Y ahora mismo os comparto la pantalla. Jessica, aquí las tengo. Vale. Un segundito. Y compartimos. Vale. ¿Las estás viendo ya, Jessica? Sí. Es la siguiente. Si te pones la siguiente... Va. A esta me estaba refiriendo. Claro, es todo negro y no se ve dónde habría que recortar, pero en pequeñito lo veis, ¿no? El factor recorte, ¿no? Que se dice siempre con el 400, la luna te queda pequeñita, pero al ser 46 megapíxeles en el caso de la Z8, si la amplías, amplía live, veréis el detalle, que es que es una locura. O sea, yo la verdad es que... O sea, la nitidez que tiene, estando yo a 400 metros de distancia que estaba, de noche completamente, o sea, es que... La verdad es que alucino con la Z8 en este caso, ¿no? ¿Esto está hecho con el 180? No, el 100-400. Ahí te voy, ahí te voy. Es que no está ni siquiera con el 600, está con el 100-400. Ah, está con el 100-400. Vale, vale, vale. Entonces, en este caso, cuando la recortas al tamaño de la luna, digamos, sigue teniendo la calidad como si hubieses disparado con un 1.221 megapíxeles, por así decirlo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Claro, sería algo así. Entonces, esta foto con una cámara que no sea mirrorless o que tenga 21 megapíxeles, pues la nitidez sería mucho menor. La puedes hacer igual, yo la he estado haciendo durante dos años sin problemas, pero claro, se nota en la nitidez y en el recorte, en el factor recorte. Muchas veces me preguntan, pero esa foto con un 400, ¿habrá que recortarla mucha? Bueno, no tanto, aquí la podéis ver, ¿no? No, no, total, total. No tanto. Además, el concepto de lo que tenías tú, o sea, el punto real es que es maravilloso, claro, no, no, totalmente. La inmensidad del espacio con respecto a lo que es la luna y ellos, no, no, totalmente. Entonces, tú puedes usar un 600 y va a ser mejor, claro que va a ser mejor, o un 800 y, claro, mucho mejor todavía, pero en este caso con un 100-400, yo creo que el resultado es bastante decente. Claro. Hablando de la Z8, ¿qué características de la Z8 valoras más para tu tipo de fotografía? La nitidez. ¿Y comparándolo con respecto a, ya no solo los reflex, sino con respecto también a las Z, porque sé que has probado otras Z y demás? Sí, he probado todas menos la Z9. Vale. Pero empecé con la Z62, que si vas a la derecha, verás la foto de Sevilla, esa la hice, vas a la derecha, más a la derecha, esa, a la derecha, otra más, esa. Esa la hice con la Z62 y el 100-400 también, y si amplías, o sea, es que si hubiese una persona asomada la veríamos, estoy a casi 3 kilómetros, si no me equivoco, y la nitidez es una, o sea, es que te explota la cabeza. Ahí es una Z62, ¿sabes? Que ni siquiera es una Z8 o una Z9. Sí, sí, sí. Y yo con esta, para mí esta foto fue un antes, un después. Fue la foto con la que llamé a Nikon y dije, no puedo seguir con mi cámara, lo siento. Tengo un problema, sí, sí. Esta foto fue la diferencia. Y por lo que hablé con Javi, que hoy no está aquí, que está malito, claro, no es la misma nitidez. Yo en este viaje también probé un 180-600, bueno, lo probé en septiembre, que salió en septiembre, el 180-600. Sí. Y como ese no es S-Line, ¿vale? La lente. Sí. Sí, es bueno, por supuesto, y enfoca muy guay, pero el 100-400 para mí es el top, porque Javi me explicó el por qué que tienen que ver las lentes, pero no te los voy a explicar igual de bien que él, pero que sean línea S, es una línea de excelencia, digamos, y yo me quedo con el 100-400. Si me le das a elegir entre este y el 180-600, me quedo con el 100-400, sin duda, vamos. Tiene una nitidez. Un dato curioso, porque normalmente pensaríamos que sería más bien el 180-600 por un tema de justamente lo que hablábamos, de lo que hablabas antes, del tema del zoom, pero... Exacto. En este caso, claro, en este caso de Nikon y de los lentes que tiene, como es una S, ¿vale? Que es la línea S, me quedo con el 100-400 sin duda. Sí, al final, el recubrimiento de la lente, la forma de los estándares que se exigen para... que exigen Nikon a sus lentes S, es el máximo del máximo. Entonces, hay veces que el tema de la S en ese sentido coge mucho peso, totalmente. De hecho, mira, si te vas a la izquierda, sí, otra, otra, ¿vale? Después de la de la luna que hemos visto primera. ¿Esta? Una más a la izquierda, así también vale, pero una más a la izquierda, este. Esto es un vídeo, no sé si lo puedes reproducir ahí, ¿sí, no? Sí, sí, puedo. Vale, es un vídeo sin editar, ¿vale? Tal cual sale de cámara porque es la opción Video Timelapse. Y a mí esto para los Reels me ha cambiado la vida porque ya no hace falta que haga 700 fotos y luego las edite en Premiere, ¿sabes? Ya me sale el vídeo así. Y yo me quedo muerta también con la calidad que tiene esto. O sea, tú la amplías a la montañita y te quedas muerto, claro, exacto, encima con la Z8 que es 8K creo, ¿eh? La Z8. Sí, sí, Z8 y Z9 tienes hasta 8K. No, estaba viendo que lo has grabado en 8K. Esto está editado. En 30p. Ah, bueno que está editado, vale, vale, vale. No, 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 no está editado, no está editado, tienes razón. No, 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 pues lo que está es lo que está, Vale. Sí, sí. Seguramente grabará en 8K en la opción de vídeo, como estos Video Timelapse. Seguramente será por eso, pero bueno. ahí me pidas, yo creo que sí, que es un tema, si no recuerdo mal, que el Video Timelapse te deja, si quieres que te lo monte y demás, te deja hasta el 4K. Puedes hacer 8K siempre y cuando tú hagas los disparos y luego lo montes. Entonces sí que puedes generar un 8K. Eso es. Pero si quieres que te lo dé montado, te lo da montado en 4K. Eso es. Pero no, claro, lo que tú dices al final, ahora mismo, es que el tiempo, el tiempo es poder y está, y el que tú puedas tener para subir a redes directamente en el acto, te lo puedas pasar con el Snubbridge directamente al móvil y que directamente puedas hacer su vida desde la captura. Exacto, eso es lo que a mí me ha cambiado en el tema de Reels, la verdad. Y si vas a la derecha verás el del Tividabo que lo subí el martes antes de ayer y a la gente le ha flipado también lo mismo, la nitidez. Este es el vídeo sin recortar y sin nada, verás que hay hasta una mancha en la lente arriba, ¿verdad? Se está sin editar. Y es que también la calidad es una locura, o sea, yo es que me quedo, hasta me falta, me falta, digo, jolín, me sobra un montón de tiempo ahora, es que le doy a Video Timelapse y me sale ya hecho. Claro. Es una locura, sí. Bueno, claro, como está sin editar va un poquito lenta, pero... No sé si lo puedes ampliar porque se ven a personas en el Tividabo, asomadas. Ahí donde tienes la flechita se ven personas. Creo que aquí el... No sé si me deja aumentar, vamos a probar, pero... No. Creo que aquí me deja verlo así, pero no me deja como tal hacer visor. A ver, ¿lo puedo hacer pantalla completa seguramente? No. Vamos a engancharle. Aquí a pantalla, vamos a ver. No, pero no me deja ampliarlo más. O sea, es por un tema del propio programa, ¿eh? Vale, vale. Bueno, pues ahí tienes... Ahí se amplía, se ven personas. Creo que todas las Z tienen esta opción de Video Timelapse, no es algo solo de la Z8. Sí, sí, sí. Creo que lo tienen todas, ¿verdad? Y yo con esta opción, la verdad, es que estoy maravillada. Estoy casi más interesada ahora en practicar el Video Timelapse que las fotos. Estoy un poco ahí. ¿Qué más destacas de la Z8? Pues mira, la rapidez de enfoque. Me pasó en el último taller que hicimos una... En Montferry, era de noche, se hizo muy de noche. Y claro, cuando tú enfocas de noche, como yo estaba con los alumnos, yo no estaba haciendo fotos, ¿vale? Entonces estaba hablando con los alumnos. Y cuando ya la luna llegó donde tenía que llegar, saqué la Z8 en un momento así, no de, venga, voy a ver si saco algo, en un momento, así con la mano, sin trípode y sin nada. Y claro, al ser tan de noche y ser la luna más pequeña que la iglesia, ¿no? Porque si son personas que están dentro de la luna, pues no pasa nada. Pero en este caso, tengo que enfocar a la iglesia o a la luna. Y yo quería enfocar a la iglesia que está mucho más oscura que la luna. Y la Z8 en automático me enfocaba a la iglesia. O sea, no se iba a la luna. Y yo me quedaba, digo, ¿cómo es posible? Me hacía un enfoque de noche que yo, la verdad, que me quedaba, me quedé muerta. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Qué pasada. Sí, porque te lo iba a preguntar ahora el tema, ¿cómo veis el enfoque en nocturno? Y sobre todo, porque este tipo de fotografía tradicionalmente se suele hacer o es lo que yo tengo entendido, corrígeme si me equivoco, en manual. Exacto. A nivel de enfoque. En este caso, yo siempre tiro en manual, ¿vale? Pero en este caso, como estaba hablando con los alumnos y ayudándoles a ellos, no pude estar pendiente de mi foto. De hecho, al final, creo que, no sé si la subiré porque me quedo un poco trepidada, pero disparé en mano varios disparos en automático porque no me daba tiempo a poner la cámara, la saqué en un momento así mientras hablaba con otro alumno. Y es increíble cómo me enfocó la maldita iglesia siendo de noche. Que la iglesia es una sombra. Si te imaginas lo que he enseñado de la giralda, la giralda está iluminada, pero la iglesia esta no lo estaba. Entonces, claro, la cámara, el automático se va a la luna, que es el foco de luz que tiene. Claro. Pero en este caso, o sea, yo manualmente le puse la iglesia, pero estaba el automático, ¿sabes lo que te digo? El matricial estaba en la iglesia, pero yo tiré en automático y lo enfocó impresionante, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Explica lo del videotime, dicen en el chat, espera. Eso te iba a decir, sí. Vamos a ir respondiendo que por aquí. Creo que incluso lo puedo poner aquí, espera. Aunque no tengo la tarjeta, pero bueno, sí, mira, lo tengo abierto en opción de cámara. Ahí lo llevo. A ver si la enfoca, a lo mejor no. Espera un segundo, a ver que te voy a poner a ti sola para que te pueda... Es posible que no lo esté enfocando. Voy a bajarle el brillo. A ver así. Pero vamos, es tan sencillo como que tienes una opción de videotime lapse en cámara. Entonces tú solo tienes que darle. Eso es, entra. Lo estoy haciendo al revés, entonces no sé muy bien lo que estoy haciendo. Aquí le pones los segundos en intervalo, yo ya lo tengo en 05 e iniciar. Yo lo tengo para parar cuando yo le vuelvo a dar al botón. Entonces lo dejo en el trípode, inicio y le pones el diafragma, el enfoque y todo lo que le tienes que poner y ya está. Es que no tienes que hacer nada más, te lo haces sola. Entonces yo con eso la verdad es que estoy bastante maravillada. Luego tienes la opción de intervalómetro de toda la vida, digamos, que ahí sí que es cuando te dispara las fotos en 8K, pero yo en este caso con el video timeline ya me lo da hecho y lo prefiero, la verdad, me lo ya da montado y terminado. Y la calidad del 4K es espectacular para cualquier cosa. O sea, además, yo creo que es lo que tú dices. ¿Cuál es el uso que le vas a dar? Si el uso que tú le vas a dar para ti la eficacia está en el que se pueda ver en redes y que el día de mañana si quieres utilizarlo tienes un 4K con toda la calidad del mundo para poderlo tocar y para poder proyectarlo en donde quieras. O sea, que tampoco es que te quedes tan poco limitada por el hecho de hacerlo por video timelapse. Exacto, te voy a decir más y esto a lo mejor alguna esto me critica pero en el caso ese que hemos visto de Montserrat yo dejé el video timelapse en ese caso tenía dos cámaras pero usé las dos en video timelapse yo no disparé ninguna foto con lo cual yo no tengo ninguna foto de ese día pero sí que tengo el video timelapse lo que he subido en Instagram es una captura del timelapse y te quedas loco porque es una locura que te voy a decir es que está súper yo trabajé la captura como si fuera una foto y puse los datos exif de los que les puse al video y es una locura es una locura la verdad porque parece una foto pero no total que bueno que bueno claro que sí a ver voy a ver por aquí algunas preguntas que ya sabéis con las preguntas que queráis hacer por favor aparte de que aunque está malito ya he visto que está por aquí Javi Javi dando guerra y respondiendo por aquí o sea que cualquier cosa también el maestro está conectado o sea que no hay ningún problema he leído por aquí algo si mirad vamos lo que tenían antes pero te sale el video montado si es lo que digo yo creo que también te lo montan las anteriores Z no es algo exclusivo las anteriores Z también te lo montan la diferencia con la Z8 son los 46 megapíxeles que claro es una diferencia importante pero creo que eso ya estaba en todas no y también obviamente el sensor la forma de funcionar del sensor y cómo lo va a gestionar está claro que no es lo mismo cómo gestiona y cómo te crea al final los compresores y demás pues obviamente no tienen a que ver el gestor del compresor de una Z8 de una Z9 de una ZF a Z62 pero de Z62 y Z72 a Z6 y Z7 también hay diferencia y si nos vamos a las DX también pero sí que es cierto que en todas puedes generar en las DX creo que no puedes generar el video timelapse yo en la mía no podía aquí pregunta Dani si te guarda los RAW no el video timelapse no el intervalómetro sí el video timelapse no tienes que elegir ah vale sí está Daniel diciendo sí le ha escrito por ahí Javi exacto las DSLR yo creo pregunta Daniel me refería a las DSLR claro no las DSLR yo creo que no está el video timelapse al menos las DSLR salvo que la D5 o la D6 lo tenga que ahí desconozco o las de 850 que no la he usado o la 850 o la 780 a lo mejor la 780 pero que yo recuerde te permite hacer timelapse te permite y luego tú montarlos y lo puedes hacer en RAW o en JPG en lo que quieras sin ningún problema pero generarte el video timelapse como tal yo creo que es si no recuerdo mal desde las Z eso es vale hablando ahora de las Z ¿qué te aporta a ti siendo la montura de las cámaras Z más ancha que es la más ancha del mercado y habiendo probado varias cámaras Z ¿cómo valoras el hecho del cambio de 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 Bayonetta para utilizar las nuevas ópticas Z en este caso explica tú qué es la Bayonetta y qué cambio implica porque el tema técnico es más de la Bayonetta para empezar lo que hemos dicho antes es diríamos esto el este exacto eso es la parte metálica en la que enganchamos la Bayonetta es donde se engancha lo que vulgarmente también se puede llamar la rosca de enganche donde vamos a enganchar las ópticas lo que ocurre es que si comparamos esa Bayonetta con las Bayonetta de las F tanto de las analógicas como de las digitales se ha ampliado es más grande ¿qué nos ocurre al ser más grande? que la luz en vez de ser entra en oblicuo se cruza y esto va a hacer que tengamos pérdidas en las esquinas menor definición en las esquinas la luz entra más paralela y la distancia de la última lente a el sensor es tan solo de 18 milímetros lo que hace que esté muy cerca y entonces se generen muy pocas zonas de sombra y de pérdida de luz entonces la definición el color los contrastes que vamos a conseguir con las cámaras Z siempre van a ser siempre van a ser mayores que con cámara F por un tema básicamente físico de cómo está construido y esto también afecta al tema de las ópticas Z ¿puedo montar una óptica F y dispararla con una cámara Z? sí, sin problema pero si y me va a dar el mismo resultado o mejor que lo que me va a dar en una cámara F pero sin embargo si yo monto una óptica Z en una cámara Z es cuando realmente le estoy sacando el máximo potencial eso es de hecho yo le monté una vez un duplicador con un adaptador o sea un duplicador que no es vale que no no sé si la gama Z tiene duplicador creo que no pero aún así si tiene tiene por 1,4 y por 2 si no recuerdo yo tengo el x2 y ya te lo dejaré para que lo pruebes con el 5,400 que creo que te va a sorprender gratamente vale porque iba a decir que yo utilicé un 2 un x2 que no es no es ni siquiera es otra marca no es Nikon y lo usé con un adaptador y la verdad es que la definición no me gustó nada porque de repente le quitaba mucha nitidez en mi tipo de fotografía al menos en general los teleconverter siempre han sido algo que se ha utilizado como segunda opción cuando pues obviamente no puedes irte a un 400 milímetros querías utilizar un 70-200 bueno y penalizaba mucho no solo por luz sino también por la definición que te daba sin embargo a día de hoy tú montas el x2 por ejemplo que le estás quitando le estás quitando dos puntos de luz pues del 2.8 pasa a un 5.6 en el caso de un 70-200 por ejemplo pero sin embargo a nivel de definición y de velocidad de enfoque la pérdida que tienes es mucho más comedida que con un teleconverter por ejemplo de la gama F o sea se ha conseguido que también el teleconvertidor se le pueda sacar más partido por eso te digo que te invito a de hecho aprovecho para invitar a todos los que estáis por aquí que vayáis a estar en Barcelona o alrededores o que queráis ir de Mil Amores porque es el Fotoforum Fest el si no recuerdo mal 13, 14 y 15 ¿no? Sí yo voy a estar el viernes el 15 ¿tú vas a estar el viernes? ¿tú tienes charla el viernes? No, no tengo charla voy a estar por allí paseando Ah, vas a estar por allí de... Vale, que no sabía si tenías tu charla o no No, no, no voy a estar por allí disfrutándolo Eso es Yo hago igual yo me escapo el miércoles y el jueves o sea que si queréis pasaros a vernos a mí o a Jessica nos vais a tener y a Javi y a todo el equipo nos vais a tener por allí para charlar hablar de equipo y todo lo que queráis y cacharreos y cualquier pregunta que tengáis o sea que nosotros encantados de sentarnos a tomar café mientras que hablamos sobre camaritas Mira, por aquí dicen que la D750 también tiene lo del vídeo ¿La D750 si lo tiene? Eso dicen por aquí Yo tengo la D750 y no lo sabía o sea que A mí me pasa igual o sea yo yo he adorado y he trabajado mucho con la D750 y te reconozco que no era consciente de que lo tuviera para sacarte el vídeo de Timelapse directamente generado o sea sé que tienes la parte del Timelapse pero no recordaba que tuviera el foto a lo mejor con alguna actualización de firmware se añadió Eso te iba a decir a lo mejor es una actualización porque aquí Juan por aquí arriba también dice que la tiene y no genera el vídeo Yo creo es muy probable que es otra de los para mí de los grandes hypes que tiene Nikon el tema de la actualización de firmware Mira, estábamos hablando antes de empezar la charla del nuevo PixelSeed que ha salido Javi si lo he dicho mal por favor corrígeme porque lo puedo haber dicho mal pero vamos que es basado en se sacó primero en la ZF y ahora ya lo ha sacado en la última actualización de Z8 y te permite disparar hasta 32 fotos y hacer un apilado de esas fotos para conseguir un archivo de más de 200 megas con el RGB completo al 100% o sea es una auténtica barbaridad y lo que hace es físicamente mover el sensor para generar todos esos píxeles reales Yo me muero por probar eso pero en mi caso tendré que probarlo en hora azul o en hora dorada porque es para pillar un poco toda esta cromática Claro yo creo que ahí sería probar ahí y ponerlo probar rápido a lo mejor no ponerlo a 32 fotos ponerlo a 8 fotos y demás y ponerle que te lo dispare rápido pero esto es un reto que te dejo que como fan y aficionado amaría que el día de mañana nos cuelgues y nos digas mira resultado de hacer un Pixel Shift con esta luna porque tengo muchas ganas y mucha inquietud de poderlo ver Pues en breves A ver has probado exposiciones de 20-25 segundos hacia lo profundo sí que lo he probado pero no con la Z8 no con la Z8 no lo he probado con la ZF que bueno no es que tenga mucho pero bueno es la que tenía en ese momento que fui a salir a hacer fotos el ruido electrónico la verdad es que no se nota casi en el caso que yo utilicé creo que fueron 30 segundos fue un apilado de 6 fotos a 30 segundos de Orión si no me equivoco así de memoria y no tenía mucho ruido la verdad no tenía no tenía muchísimo ruido el ISO estaba en 1800 me parece en 1600 igual debería haber estado un poco más yo no soy experta en cielo profundo y tampoco que me quedase un super fotón pero de ruido poco la verdad yo que estoy acostumbrada a mi D750 que bueno da bastante más ruido la verdad de la parte de las configuraciones de Astro que permite Z8 y ZF que nos recomiendas ¿a qué te refieres? dentro de las opciones que tenemos dentro de la Z8 o de la ZF como son ya en el mismo sistema de buffer y demás nos permiten tienes una parte que es para hacer fotografía nocturna y demás todo eso lo configuras o cuál es mi pregunta es cuál es la configuración que tú recomiendas a nivel cámara a nivel porque están por aquí preguntando mucho el tema de los ruidos con el ISO y demás a nivel de luna y demás velocidades y demás para alguien que por ejemplo como es mi caso que no se ha enfrentado nunca a una a una luna saliente o menguante ¿qué es lo que recomendarías como opciones para trabajarla? pues depende de muchas cosas depende si es cielo negro si es cielo totalmente profundo si el sujeto está iluminado o no a lo máximo que he disparado yo con la Z8 me parece que han sido 2000 ISO que fue precisamente este fin de Montferry que era ya de noche había un montón de nubes y la verdad es que te puedo enseñar el timelapse lo que pasa es que como no te lo he pasado te lo puedo pasar pero es todo super oscuro solo se ve la luna entonces claro lo tengo que editar mucho pero el ruido electrónico por ejemplo es inexistente o sea es una pasada la nitidez que tiene pero solo se ve nitidez por donde pasa la luna que es lo que ilumina el resto está todo negro entonces no es un buen ejemplo tampoco para esto pero con mi D750 eso sí que habría dado más ruido por ejemplo lo he probado entonces es increíble también en este caso en el rango dinámico cualquiera de las Z tienen un rango dinámico impresionante en las zonas de sombras tienen bastante poco ruido que bueno con respecto ahora que dices de cualquiera de las Z a ti como equipo me has dicho que ahora llevas Z8 pero ¿qué te aporta a ti la Z30 en tus vídeos para el tema de blogging y big in the stains? pues mira yo utilizaba siempre mi móvil no sé si puedo decir marcas creo que no pero es un móvil muy caro y de último ¿vale? de último a último vamos a dejarlo ahí y lo compré para hacer making of y se me quedaba y se me quedaba y se me quedaba y se me quedaba algo parecido en la frutería ¿no? pues mira es un móvil más caro que la Z30 ¿vale? te lo dejo ahí y no me da o sea de noche es horrible es horrible o sea sí que hace fotos ¿no? que se vendía un poco como eso puedes hacer fotos de estrellas y te las hace pero lo que es vídeo es terrible o sea es un grano que me da vergüenza o sea quiero decir que estoy grabando con un Nokia es terrible y en cuanto se va un poquito la luz si no tienes muchísima luz da mucho grano y eso es lo que me ha evitado la Z30 que de repente claro tengo mucha mejor calidad incluso de noche que es cuando yo me grabo la mayoría de los making en condiciones de poca luz porque aunque sea atardecer hay muy poca luz para un making of entonces a mí la calidad que me está dando la Z30 con lo chiquitica que es es increíble tengo que decir que le acoplé el 100-400 y tiré a la luna también ¿a la Z30? sí sin siluetas ni nada simplemente a la luna al cielo arriba en lo alto y se defiende bastante guay es incluso asusta incluso lo bien que tira es cierto o sea claro al final son 21 megapíxeles y el recorte se nota más pero da una calidad increíble la verdad es que yo estoy súper contenta con la Z30 es súper chiquitita no sé si la bueno si la podéis ver en mi mano es una cámara súper pequeña pero yo en mi caso que además yo soy la loca que todos me critican por grabar en vertical claro y es que yo para dónde es para Instagram pues yo lo grabo en vertical no es para YouTube no es para entonces yo le pongo un acople en la zapata que me lo deja así incluso para esto que te viene la Z30 con esto yo le pongo aquí una zapata que me lo pone en vertical y la verdad es que es una pasada es que me da una calidad muy guay que bueno se puede ver en lo último que he subido en las clases que di contigo que estabas tú que estoy grabando eso está grabado con la Z30 es verdad que ahí había mucha luz pero está grabado con la Z30 y hay una calidad el primero que salgo yo hablando que es bastante eso con mi móvil no está no, no, total total de hecho nosotros casi todo lo que grabamos por ejemplo en la exposición tuya que de hecho aprovecho para recomendar a cualquiera que quiera que todavía está a tiempo para ir a ver la exposición que hay de mujeres en la Nikon Gallery en Madrid esa charla y demás gran parte de lo que es el vídeo que se ha subido todo eso se grabó también con Z30 y da un resultado magnífico magnífico a veces me preguntan diferencia con la Z50 yo no la he probado ¿tú la has probado? yo he probado la Z50 y la Z30 a nivel a nivel de sensor y demás o sea yo creo que y es cierto que yo la Z50 no la he probado en gran profundidad de hecho casi he probado más en profundidad la ZF-C que la Z50 pero comparado con una Z30 como cámaras te va a hacer la misma fotografía de calidad una que la otra que le sumas además que con la Z30 en vez de grabar hasta 30 minutos vas a poder grabar hasta 2 horas sin corte y lo único que sí que no vas a tener para los que queráis visor electrónico aparte de la pantalla pues en la Z30 se elimina el visor por un tema de peso y de que está muy pensado hacia la parte de vídeo pero eso no quiere decir que como cámaras sean peor cámaras de fotos que una Z50 o una ZF-C o sea ok de hecho yo nunca utilizo o sea yo siempre me pongo ¿no? esto así claro porque al final me estoy grabando a modo selfie claro en un tanto por 100 del 90 entonces yo la verdad es que estoy muy contenta con no y de hecho han aprovechado esto de la pantallita es algo súper tonto como quien dice pero al ser táctil en modo selfie yo me puedo poner aquí ¿sabes? los parámetros sí, sí total la verdad es que me va súper bien estoy muy contenta con ella qué bueno no y aparte en la parte de arriba mira como tienes ahora puesto el Dead Cat tú estás aunque obviamente nos grabamos muchas veces con la Galier y demás pero para grabar sonido ambiente el micrófono que incorpora a la cámara es una auténtica pasada y graba muy muy bien muy muy bien sí sí yo estoy muy contenta con ella ya digo porque con este objetivo que les tiene la lente 1650 que es también es chiquitita pero insisto en que es súper versátil al ser APS-C no es un 16 sino que será un 24 o así más o menos y la verdad es que a mí me viene perfecta para para mis tipos de Reels total no no totalmente está muy compensada ese pancake funciona muy bien el otro día en la otra charla lo hablábamos que es que no existe como antiguamente podríamos decir vulgarmente un objetivo pisa papeles de la gama cualquier óptica de gama z te va a dar una calidad muy buena es cierto que ya pues lo que hablabas antes ¿cuáles son tus ópticas favoritas Jessica de las que has probado que es con lo que si a ti te dijeran Jessica ¿qué te quieres llevar? ¿qué es lo que te llevarías en la mochila? 100-400 casi exclusivamente solo llevo el 100-400 que a la gente le sorprende no llevo otro solo llevo ese y cuando tenía la DSLR llevaba el 200-500 exclusivamente no llevaba otro en este caso hay que decir el peso cuando a veces me llevo las dos porque quiero dos cámaras la Z8 es que pesa mucho menos se nota un montón en el peso la lente es mucho más ligera y bueno eso para mí a la hora de cargarla y a la hora de viajar que ahora voy a empezar a viajar con ella para mí es importante que pese poco o que pese lo menos posible al final un 100-400 para quienes ahora mismo no os hagáis a la bueno espera voy a decir un 100-400 no lo tengo aquí lo tengo siempre montado es que siempre lo uso casi en exclusividad a mí me pasa que hay veces que lo tengo guardado en la misma maleta el 70-200 y el 100-400 y hay veces que me equivoco queriendo coger el 70-200 cojo el 100-400 porque de tamaño tú pones bueno sí, 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 míralo es que no es una idea un palmo y esto antes era completamente imposible que es lo que dice lo que dice Jessica o sea que en el tamaño del 70-200 está aquí el 100-400 es que es exactamente el mismo tamaño es un poco más grueso pero a nivel de pesos y a nivel las diferencias son mínimas esto es una locura sí, mira eso que están comentando por aquí como profesional no me lo pensaba pero en plan hobby 4.700 euros pican yo pienso lo mismo que él yo incluso siendo profesional entiendo que es un precio alto claro en este caso si no te puedes permitir una Z8 yo me lanzo aquí a decir que cualquier gama Z Z6-2 Z7 que también han preguntado por ahí si la Z7-2 se notaba la diferencia con la Z8 pues a ver es que depende para qué fotografía la utilices yo en mi caso no he notado tantísima diferencia porque al final es que en mi caso es de todo el cuadro aprovecho un trocito más pequeño que no que es luego el recorte que hago y yo en mi caso sí que noto mucha nitidez con la Z8 pero si no te la puedes permitir una Z7 te va a hacer un papel exacto igual de estupendo quiero decir también depende a lo que te dediques insisto y de la fotografía que hagas depende de muchas cosas o sea para mí hay dos parámetros en ese sentido Jessica que estoy totalmente de acuerdo y es si vas a pillar algo un concepto de segunda mano siempre nosotros como Nikon recomendamos que sea en tienda en tienda oficial que haya pasado garantías y demás pues hay distintas tiendas que sabéis que son distribuidores oficiales autorizados nuestros que además las cámaras las revisamos nosotros y está todo muy controlado ahí podéis encontrar ahora mismo Z6 Z62 Z7 Z72 en muy buenas condiciones y otra opción que yo recomiendo de hecho yo lo he dicho yo he vendido mi Z62 porque cuando probé la ZF a mí me explotó la cabeza yo no me esperaba esto o sea yo pensaba que era una cámara muy bonita porque me parece muy bonita pero no una cámara para profesional para trabajar y a mí por el precio que tiene o sea la gente que no pueda no diga oye, es que casi 5.000 euros de una Z8, ya bueno pero es que esto tiene el procesador de Z8, Z9 no tienes los 40 tiene 21, ¿no? 24 y tienes 8 ejes de estabilización es la única cámara que estabiliza con 8 ejes entonces, tienes un estabilizador que es una auténtica locura por 2.500 me parece que vale el cuerpo de cámara esto para hacer astro, porque además el sensor, el funcionamiento y tal, está muy optimizado y te estás comprando una cámara de última generación, igual que Z8, Z9 entonces, yo para mí mira, dice por aquí Javi 24.5 8 pasos, 5 ejes, es verdad que he dicho yo 8 ejes 8 pasos, 5 ejes, exacto, gracias Javi pero es que es una auténtica pasada, o sea, el que esto estabilice 8 pasos o sea, lo cambia absolutamente todo vale mira, yo tengo que decir que en esa ese timelapse de Montserrat que has enseñado que yo utilicé se dio la bendita suerte que estaba en promoción de la ZF y me la mandaron e hice el timelapse con las dos con Z8 y con ZF déjame un segundo que lo compartan mientras que lo explicas bueno, lo guay es la comparativa que no la tengo, vale o sea, te solo tienes el timelapse de la Z8 vale el porqué es porque una comparativa guay habría sido con 200-400 pero la Z8 la tenía con el 800 vale, que me prestó Javi justo para esa ocasión y claro un 800 no lo puedo comparar con un 100-400 a pesar de que los dos son línea S pero lo que es la nitidez no tiene a ver, evidentemente hay diferencias ese no, el otro Carlos es de la izquierda de Montserrat ese la diferencia con el 800 evidentemente es la distancia focal que está mucho más cerca pero es una ZF y tampoco es sabes, si notas la nitidez pero no es una locura sabes, no es que digas es que la Z8 es una locura comparada con la ZF quiero decir entonces la ZF es muy buena opción si no te puedes permitir algo más yo vamos ya os digo que teniendo la Z62 yo vendí la Z62 para para comprarme la ZF porque sí que notaba porque mi problema es que sí que es cierto que trabajando con Z8 que yo normalmente trabajo ahora ya con Z8 a la hora de coger una Z62 notaba mucha diferencia ya o sea el cambio de una a otra sí que notaba bastante diferencia no tanto a nivel de calidades que sí que es cierto que obviamente el sensor de la Z8 va muy bien y es espectacular pero era más a una cuestión de velocidad de disparo enfoque a ojo y demás también por otro tipo de usos tengo que decir mira Fernando dice la ZF para vídeo puede valer te la he dicho Javi que sí pero yo la probé en la ciudad de las artes y las ciencias la ZF en vídeo en blanco y negro probé las dos colores blanco y negro pero me apetecía el blanco y negro y tengo que decir que flipé con el enfoque porque pasaba estaba con el 100-400 a mano ¿vale? ya empezamos con que claro eso en principio debería temblar mucho más de lo que temblaba ¿vale? que estaba bastante estabilizado pero es que pasaron varias gaviotas por delante y yo las seguía y las enfocaba en tiempo real o sea el AF automático se iba a la gaviota todo el rato y yo en vídeo hablo de vídeo a mí esto me dejó bastante loca la ZF ZF en vídeo o sea que si es válida sí, sí por supuesto muchísimo además sí, sí qué bueno total, total vale pues dicho esto me quedaría a ver si hay alguno por aquí creo que no ha habido nada que nos hayamos pasado Jaime sobre el 800 sobre el 800 tendría que vender dos riñones Jaime para comprarme la calidad es brutal la del 800 de hecho aquí hago un llamamiento a Javi Javi me lo tienes que prestar más veces el 800 es una locura porque es también línea S y o sea no sé o sea es una locura es como enfocar no sé de verdad es súper súper loco a nivel de pesca y ergonomía ¿qué tal lo has notado? claro es un poco más pesado que el 100-400 ese ya se nota más en el brazo pero claro es que un 800 también en un tanto por ciento del 95 vas a usarlo con trípode entonces bueno pero la nitidez que te da es una locura y ver la luna en toda la pantalla casi toda la pantalla con personas súper bien enfocadas es una locura el 800 me pregunta Jaime por ahí creo que es un objetivo que no nos podíamos permitir casi nadie la verdad pero es la hostia es complejo es complejo a ver sí que es cierto que luego también hay opciones de este tipo de objetivos poderlos alquilar ya alquilarlos claro mucho profesional lo que hace es alquilarlo según cuando se necesitan o sea esa opción existe creo que hay por aquí alguien que dice que bueno por aquí hay más gente pidiendo que que Javi preste más 800 yo os digo Javi va a estar allí en el Fotoforum si queréis hablar con él pero vamos ya os digo que hay cola yo soy el primero que también pido que a ver si si lo cato un poco porque me tiene también enamorado dicho lo cual había por aquí alguien que ha preguntado que a ver sobre focal de Juan a ver voy a ver si te encuentro perdóname y si no de Juan responde repíteme la pregunta para responderte mira aquí pregunta no es óptica pero la puedo responder súper rápido Jorge Fiscal hola Jorge ¿qué tal? gracias por estar pregunta que si prefiero la luna en azul, dorada o silueta me gustan todas Jorge pero en dorada entrando en azul eso que tienes el edificio o lo que sea que estés fotografiando con la luz dorada al atardecer y el cielo en ese tono ya entrando en violeta esa es mi favorita que es la más difícil la más difícil no de hacer porque hay muy poquitas al año vale ya tengo ya tengo por aquí la pregunta ¿qué focal mínima aconsejas para un buen resultado en estas fotos por ejemplo de figuras de una luna de fondo grande como mínimo yo como mínimo a ver lo que decía antes recomiendo un 400 yo creo que es mejor de 400 en adelante ha habido gente que ha venido a mis talleres y me ha dicho que no puedo pagar uno 400 tal y ese cuando recomiendo el 200 con duplicador pero claro aquí depende de qué 200 y qué duplicador puedes perder mucha nitidez es lo que comentábamos yo recomiendo mínimo un 400 claro qué bueno qué bueno está por aquí Javi respondiendo porque ha habido alguien que ha comentado que si podemos hacer más a menudo bueno lo estamos intentando de hecho cada vez estamos haciendo más Z Experts y de hecho vais a poder ver también de los anteriores que se están empezando a subir en redes y podéis acceder a ellos y la intención es esa que cada dos semanillas dos semanas tres semanas estemos haciendo conexiones vale dicho esto última par de preguntas si alguien se ha quedado con alguna cosilla que le quiera preguntar a Jessica y vamos cerrando porque lo único que me queda decirte Jessica es millones de gracias ha sido un auténtico placer y un honor como siempre estar contigo y aprender de ti o sea que a Daniel a Daniel le hemos dejado por responder una pero yo no tengo la respuesta ¿cuál es la de Daniel? perdóname dice ¿se espera que salga el apilado de imágenes para más modelos Z? pregunta eso que responda Javi a ver no digo que yo lo único que yo puedo decir en este sentido es y es basándome en lo que decía también de lo del tema de las compras las actualizaciones de firmware de Z6.2 Z7.2 están ya muy muy exprimidas al máximo el nivel de explotación de la Z8 Z9 y ZF a nivel de firmware está en pañales entonces es es fácil que lo saquen yo veo complicado que para Z6.2 y para Z7.2 y más para Z6 Z7 se saquen por lo que le implicaría el buffer y lo que implicaría a nivel de firmware lo que sería el propio procesador que lleva la cámara ¿vale? por poder yo no digo que no pero lo veo complicado lo veo complicado es más fácil pues eso que sí que os digo que a mí me suena medianamente fácil ¿veis? es lo que dice Javi Daniel tiene que ver bastante con el procesador por lo que para modelos anteriores es bastante complicado lo que os estaba comentando entonces es muy probable que para la Z9 sé que pueda aparecer para quien tenga la Z9 poder hacerlo porque como procesador y como cámara lo aguanta sin problema porque la Z8 ya lo puede hacer ¿vale? mira por aquí yo no he usado el 70-300 pregunta Ana entiendo que pregunta que qué tal ha puesto icono entiendo que quiere decir cómo el 70-300 ¿tú lo has probado Carlos? el 70-300 sí ni siquiera sé si existe de hecho estoy aquí mirando la línea puedo estarme equivocando pero a mí yo he probado el 300 que sacaron que es el fijo que no va que no va nada mal o sea yo a ver el 70-300 como tal de Z no soy está el que se sacó nuevo que es el 70 y tantos 180 que es más barato que el 70-200 que no va mal pero no es ese y hay diferencia es lo que hablábamos antes de ese y no ese estoy justo mirando ahora mismo la lista veo el 70-200 pero no veo un 70-300 estoy mirando el 70-300 me dice por aquí Javi que funciona dice Javi Garredo que es montura F sí claro lo que pasa es que vuelvo a lo mismo si te vas a ir a una montura F suena fatal pero por ejemplo si quieres ahorrarte dinero a día de hoy es fácil que te encuentres un 200-500 que es un hierro pesa mucho pero es un pedazo de objetivo con unas lentes muy buenas te va a ser más lento de enfoque pues obviamente tiene todos los handicaps que no tenemos en el 100-400 pero vais a poder encontrar a lo mejor un 200-500 bien de precio porque haya gente que lo haya vendido por comprarse un 100-400 para Z entonces a lo mejor si a mí me preguntas creo que me iría antes a eso que a por ejemplo un 70-300 o lo que decía Jessica 70-200 más dupli es que ya por ese precio el duplicador roza los 1000 euros el 70-200 casi 3000 te sale más barato comprar directamente el 100-400 claro es que también aquí yo imagino que la gente preguntará yo me lo preguntaría me compro el cuerpo y reutilizo mis lentes pero claro depende exacto si yo tengo pero el 70-300 si es el de la gama F no es un mal objetivo pero no o sea no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora mismo o sea si realmente le queremos sacar un partido a una cámara F o sea perdón ya no sé ni lo que digo a una cámara Z en oscuridad con poca luz con todo el rendimiento que tiene una cámara Z para el tipo de fotografía que hace Jessica tienes que montarle también óptica Z porque es como realmente vas a a sacarle el máximo partido al sensor que le monte una óptica F pues sí vamos a conseguir incluso más que lo que vamos a conseguir con una cámara F pero te vas a quedar a medias de todo lo que te podría dar tu cámara claro pero vamos a volver un poco por dar un poco también de luz quiero decir si no si haces a lo mejor cinco lunas al año me lo invento a lo mejor te puede merecer la pena al final vas a tener más calidad no vas a aprovechar todas las cosas que tiene pero bueno es mejor eso que ir actualizándote poco a poco a lo mejor totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo lo vas a aprovechar totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo pero aquí que ya le preguntan directamente a Javi a ver los speed dobles de la Z6-2 por ejemplo se me ha puesto aquí no pueden hacer esas funciones ya preguntan bueno ya le está contestando Javi si mira Jaime hola Jaime que tal Jaime hace unos fotones de luna impresionantes yo uso una Z6 un 200-500F y de maravilla de hecho las suyas tienen una nitidez brutal es que es que es una muy muy buena opción o sea no nos equivoquemos pero estamos hablando obviamente de porque obviamente cualquier óptica F profesional pues eso el 200-500F es una maravilla de óptica y te va a funcionar mejor con una con una Z8 con una Z6-2 con una Z6 con una Z7 cualquier Z que con una con una cámara F sí desde luego te va a funcionar mejor pero obviamente va a haber cosas pues es lo que estamos hablando ergonomía peso velocidad vale pues ahí es donde están las diferencias lo que decía Jessica me voy a ir de viaje no tiene nada que ver llevar el 200-500F a llevar el 100-400F nada que ver es que hay muchos detalles hay mucha letra pequeña depende mucho por ejemplo aquí dice Javi le han preguntado por el 180-600F dice Javi que se hacen fotos impresionantes yo creo que el 180-600F es más económico creo porque al no ser línea S creo que es más económico el 180-600F creo que está alrededor de los 2000F y el 100-400F está alrededor de los 3000F me ha parecido ver antes 2500F pero no sé puede ser depende también de dónde como ya el 100-400F lleva un tiempo a lo mejor ha pegado un bajoncillo de precio puede ser pero bueno eso depende ya que por cierto hablando de precios creo que las personas que están aquí asistiendo a la charla van a tener un descuento especial puede ser me lo ha dicho Andrea me ha dicho que van a tener un 10% de descuento si no me equivoco igual lo estoy aquí liando que flipas les van a mandar un email mañana me parece a las personas que están aquí ahora o sea que tenéis ahí un 10% de descuento en Nikon pues mira esta información sí que yo no la tenía o sea que oye si se han arrepentido pues yo lo he soltado aquí mañana me disculparé pero a mí me lo hice y decir no, no me lo dijo Jessica me lo dijo Jessica y ya está no hay problema me echáis la culpa a mí ah mira dice Javi que tengo razón espero que se refiera a esto del descuento bueno creo que les voy a mandar el email mañana no hay asistido mucha fiebre pero bueno ya es Jessica y Javi Garrido ya está ya está yo me sumo venga sí un 10% sí lo van a mandar mañana por email sí sí mira Jordi Casanova ah mira también están por aquí si se han arrepentido hablamos mañana pues eso eso es qué bueno oye pues nada ahora ya sí que sí mil gracias a todos y a todas por estar ahí millones de gracias Jessica porque es un placer siempre aprender de ti y escucharte y lo bien que explicas y lo bien que haces las fotos y nada dicho lo cual nos veremos prontito por Barcelona ya sabéis que si queréis contactar con nosotros tenéis toda la parte de redes teléfono y demás con Jessica desde el Instagram cualquier cosa podéis escribirnos a mí también si queréis por Carlos Mira Manzano y dicho esto que disfrutéis mucho que tengáis una feliz noche y nada a seguir haciendo muchas fotos que es es lo que nos gusta y lo que nos llena gracias a vosotros y un saludo a todos que tengáis muy buena noche chaito a todos adiós